Avance del capítulo 1337, lunes 14 de noviembre. El responsable de la muerte de Iván queda en libertad. Eservir y proteger emite esta semana cuatro nuevos capítulos, pues el jueves no habrá emisión por estar programado el encuentro amistoso entre Jordania y España en el marco de la cobertura de RTVE por el Mundial de Fútbol 2022. Lorenzo muestra sus verdaderas cartas incluso con su propia familia, el narcotraficante es más peligroso que nunca. Abatido por la situación con Lorenzo, Isidro pierde todo el interés por su matrimonio. Noemi se preocupa por su actitud, pero él se escuda en que ha cumplido sus deseos, reconciliarse con su hermano. La mujer es incapaz de creer que no le importe en absoluto que Lorenzo le haya comprado un piso a Saúl, y, preocupada por él, acude a Fabián. El psicólogo no le da detalles, pero reconoce que su Isidro debería continuar con la terapia. Pilar muestra especial interés por Vega, a quien vuelve a visitar en el hospital. En comisaría reciben como un jarro de agua fría la noticia de que el responsable de la muerte de Iván ha sido absuelto por el juez. Cata recibe un mensaje anónimo con una amenaza. Lorenzo ha descubierto que fue ella quien alertó a las funcionarias sobre la agresión a Vega. Claudia continúa abatida. Evita ir a trabajar, algo inusual en ella que empieza a preocupar a Antonio, quien le sugiere que acuda a un profesional. Isma descubre nuevos datos sobre un caso a punto de prescribir la muerte de una mujer hace 20 años. Vega vuelve a la cárcel, a un convalesciente, siente miedo de que las hienas vuelvan para acabar el trabajo que les encomendó Lorenzo. Pilar se muestra protectora con ella, avance del capítulo 1338, martes 15 de noviembre, Miralles inicia terapia con Fabián. Eservir y proteger emite el martes un nuevo capítulo en el que Claudia reconoce que no está bien. No es capaz de superar el final del caso del fantasma que acabó con la muerte de Bremón, y lo ocurrido con Iván y Vega en los últimos días ha hecho que toque fondo. La comisaria decide hacer caso a Antonio y acudir a terapia con Fabián. Isma comparte con Durán algo que ha descubierto sobre un caso que lleva años sin resolverse, a punto de prescribir. El inspector jefe lo felicita y junto con Esper reabren el caso, un asesinato del que creen estar muy cerca del verdadero culpable. Consciente de que Lorenzo es más peligroso de lo que creía, Gael busca la forma de cancelar cuanto antes su deuda con él pero no recibe la respuesta que esperaba. El narcotraficante continúa chantajeando a Cata y tiene otros planes para él. Avance del capítulo 1339 Miércoles 16 de noviembre Yolanda quiere volver a la policía. El miércoles a Servir y Proteger emite un nuevo capítulo en el que Yolanda continúa tratando de superar todo lo que ha sucedido con la ayuda de Fabián. La oficial cree que ya está preparada para volver a la policía, pero Fabián no opina lo mismo. Isma y Espe avanzan en el caso que estaba a punto de prescribir sobre el asesinato de una madre. Inevitablemente, el chico recuerda a su madre, de la que se separó hace años cuando vino a España y sobre la que no ha vuelto a tener noticias. Noemí intenta que Isidro reaccione. La mujer comparte su preocupación por él con Lorenzo que muestra sus verdaderas intenciones con ella. Además, el matrimonio descubre que su hijo mantiene una relación con Fabián. Avance del capítulo 1340 Viernes 18 de noviembre Lorenzo, la peor pesadilla de Cata Servir y proteger emite el viernes el último capítulo de la semana. El jueves 17 de noviembre no habrá emisión debido a la programación del partido amistoso Jordania-España previsto dentro de la cobertura de RTVE sobre el Mundial de Fútbol 2022. Yolanda vuelve a comisaría tras unos días de baja. La oficial se niega a creer que la muerte de Iván fue un accidente y comienza a investigar por su cuenta. Lorenzo continúa buscando la forma de acabar con la vida de Vega. No parará hasta conseguir su objetivo. Andrea es consciente de ello y no sale de su celda por temor a sufrir un ataque. Además, le atormenta la idea de que su madre pueda sufrir las consecuencias. La relación entre Lorenzo y Noemí se tensa cuando le pide explicaciones por el beso de la noche anterior. Recordamos que la ficción pondrá punto y final a sus tramas a finales de diciembre, según confirmó la cadena la pasada semana. Desde nuestro grupo en Facebook de fans de la serie se ha iniciado una recogida de firmas para pedir su continuidad. Puedes firmar aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!